¿Cómo vio el debut de la selección peruana en este Mundial después de 36 años regresando, lamentablemente, como una derrota? Bueno, probablemente que una lástima haber perdido porque Perú jugó mejor que su rival Dinamarca. Yo pienso que el penal fue decisivo, el haber errado Cueva porque de esa manera, de haberlo convertido, el equipo de Dinamarca iba a salir y iba a dar más espacio y por ahí Perú podía hacer un segundo gol. Pero ya las cosas están dadas, así que de todas maneras contento por el rendimiento que tuvo la selección. ¿Qué cree usted que pasó? Usted que ha sido un especialista también en los tiros penales, ¿qué cree que pasó con Cueva? No, es que también una cosa es eliminatoria, otra cosa es mitosis y otra cosa es mundial. Yo pienso que jugó en parte también algo en el besismo porque Cueva no está acostumbrado a patir de esa manera. Pero indudablemente que es una experiencia que él poco a poco lo va a saber trasladar para los posteriores partidos. Así que hay que seguir teniendo confianza en Cuevita y en todo el plantel. ¿Usted cómo ve que no haya arrancado el partido contra Dinamarca? ¿Usted, en el caso suyo, usted hubiera hecho que Guerrero sea titulado? Eso es lo que nos preguntamos todos los peruanos, ¿por qué no arrancó el partido Guerrero? Pero por algo Gareca lo habrá dejado en la banca, es algo que él ha decidido. Pero indudablemente que con la presencia de Guerrero las cosas creo que hubieran sido mejor iniciando el partido. Porque es un tipo que tiene muy control del balón, tiene mucho biotipo para controlar pelota y jugar con defensas que son bastante fuertes y de buena talla. Así que creo que la presencia de Guerrero hubiera sido importante en un principio del partido. Yo creo que contra Francia, Perú tiene mucha posibilidad. Porque el partido que se le vio jugar a Francia, la verdad que no dejó en claro que es un equipo que puede llegar al título mundial. Así que Perú puede aprovechar, digamos, porque Francia no jugó muy bien ese día. Así que Perú tiene que seguir practicando ese fútbol atildado, de mucho toque y esperar la oportunidad para concretar. ¿Cómo nos ven en la siguiente ronda? Yo sí, todavía tengo la confianza que Perú puede llegar a la segunda ronda. Porque de sacar un buen resultado frente a Francia, ya contra usted le hay que jugar el todo por todo. Bueno, esta es una muestra de que el fútbol peruano es bastante irregular. No solamente en primera, sino también en segunda, en la Copa Perú. Así que esperemos que esta semana Guadalpé se reunite con un triunfo y volvamos a seguir teniendo la confianza del equipo pelícano que tenta volver nuevamente a la primera división profesional. Por último, don Pedro, su mensaje a la hinchada peruana. De repente que a veces salga la fe muy rápida. Sí, eso es lo que ya uno que ha sido futbolista, uno sabe que de ídolo pasa viviano. Cuando las cosas salen mal, se destruyen. Pero totalmente creo que un 90% está respaldando no solamente a Cuevitas, sino a todo el plantel peruano. Así que la confianza está ahí y creo que con un buen planteamiento que da el profesor Gareca contra Francia, estoy convencido que va a sacar un buen resultado, inclusive hasta un triunfo. ¿Ni me ha dado un escuardo? No, el escuardo no, pero creo que Perú puede ganar.